hola muy bien estamos aquí en un nuevo juego se trata de evil within así que vamos a empezar una partida vamos a ajustar el brillo hasta que la marca de centro apenas sea visible algo así más o menos venga vamos a ver qué nos cuenta a veces la mejor estrategia es correr muy bien código 3 código 3 en tres minutos bueno parece grave disturbios llamaron justo antes de recogerles se trata de un homicidio múltiple ya hay media docena de unidades allí es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes no fue eso lo que pasó algunos pacientes desaparecieron o un escándalo parecido pero acojonado yo sé crees que hay alguna relación es el que llevamos nosotros posible pero los informes serán confidenciales y central detective castellanos desde la 184 detective castellanos voy a temblar mando qué mal rollito no y tú detective equipa aquí para seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado yo creo que le quité las franjas negras creo pero bueno la intro por lo visto la sigue teniendo se supone que cuando empiece el juego se deberían ir o eso espero si no pues tendré que quitarlas ahora ¿qué significa esto? que está lloviendo bueno que están ahí todos los coches policía ¿no? ni nadie vale ya tenemos el juego ahí pantalla completa no de un modo cinematográfico eso que le pusieron por la cara los brillitos vale he jugado muy poco este juego ¿vale? o sea a ver si me lo paso ahora hay que entrar allí el tío anda de una manera un poco rarita pero bueno vamos a ver qué hay aquí dentro huele a sangre muy bien atento están todos muertos vamos a echar un ojo no dejes que pase nadie por esta puerta Bitcoin mental hospital no sabemos qué está pasando eres nuestro refuerzo vale pues estamos aquí dentro del hospital da un poquito de mal rollo está todo el mundo ahí tío cuánta sangre empezamos con los ruiditos sí ruiditos aquí hay algo esto que le pasa señora aquí hay alguien vivo ¿dónde? ¿dónde? tío está todo uy ese va a ser que no va aquí está herido ¿qué ha pasado? ¿qué le ha pasado señor? imposible Rubik está yo me encargo mira las cámaras quizá nos digan algo pues vamos a mirar las cámaras vamos a mirar las cámaras esta de aquí no sé se supone ok eso está ahí ahora en directo ahí le están disparando hostia y cómo vamos a matar a eso qué mala cara tiene lo que hay detrás a ver una ratita de esto me acuerdo creo que había un bicho súper grande por ahí y a ver que escaparó algo lo puedo o qué jugué a ver cuando me deja hostia aquí está el bicho este vale ahí está el cuchillo mira la cámara con este se supone que hay las cámaras con este pero bueno creo que está despedazando algo vale podemos mirar para abajo qué bonito Dios se lleva hay que balancearse y coger el cuchillo supongo vamos 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 vale ahora ahora veo un pequeño una pequeña caída vamos a ver para dónde vamos el tío el tío se está ahí supongo que por ahí no será ¿no? esto tiene no hay botones tía ¿por aquí le ha salido o qué? y el tío anda súper lento o sea muévete un poco de vida ¿no? no sé que tengo que ir para allá ¿dónde está el tío? este no me acuerdo vale sigilo control información RB sigilo vale ah vale este para ahí en sigilo vale voy a insinuirlo y que que supongo que tengo que buscar aquí aquí dentro está el bicho este ¿no? claro ahí dentro no hay toma creo que me ha cortado un bracito toma bueno la muerte es tan graciosa vamos a ver que era lo que había que coger ah vale por lo menos no tengo que hacer otro vero de balancear meto riazos sigilo es esto pero necesito una llave o algo de eso ¿no? para abrir eso o que ah coño las llaves están ahí colgadas que estoy cegato mira donde está la llave llave normal llave era encontrado en el sótano de hospital psiquiátrico se usaba antes de que el hospital modernizase su sistema de seguridad un poquito más me muerde la llave ¿sabes? supongo que me puede ya normal tío pero si anda más rápido agachado que de que de pie este hombre bueno vamos por aquí ¿no? ¿y yo abre o qué? que mal rollo y va súper despacio mira no se da vida no se punto de control vale será por aquí mira ahí tiene su colección de de sierras bonitas hostias podría haber cogido una sierra ¿no? y enfrentarte al bicho no la coge el otro vamos a ver mira ahora por lo menos corre corre solo ¿eh? no queda por lo menos ah vale que si no me muevo vale pues me va a matar porque lo he parado ahí básicamente ¿no? ok ay que bonito corre 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 por tu vida corre corre por tu vida por los pelos ¿y esto? wow que bonito esto está precioso vamos que bueno ven hostia que pisa de sangre si si que me haya estragado sangre no veo vas a coger de todo pisa creo que tengo que dar un poquito de brillo está super oscuro ¿no? lo veo muy oscuro estaba esto aquí brillo que lo veo super oscuro el juego no sé voy a ponerle 70 más o menos que lo veo tan oscuro que flipa es que lo sigo viendo muy oscuro el juego no sé tan oscuro es el juego es que lo veo no sé será así un poquillo cojo ¿no? será por aquí supongo vamos a ver lo que no entiendo es como hemos llegado aquí porque estábamos en la ah bueno los tíos se nos pinchó ¿no? una mierda de esa oye que sé que pasó habrá algo por aquí oye tenemos la pierna un poco jodida aquí ni nada no vamos a tirar para allá o sea llegamos al hospital este mental estaba el tío ese nos pinchó y le aparecemos aquí directamente bueno por ahí parece que hay algo malo el ruido ha sido un poco raro dio el aguato putrefacta ¿aparecerá por aquí? hostia ahí hay algo en una silla aquí hay una puerta pobre estatus o por vale esto se puede abrir ¿que hay algo o que? ah y se cierran solo las puertas son puertas mágicas o para que te dé mal rollo ¿no? se cierre y ¿a qué hora de otra hora? ¿y este de la silla qué? ¿se moverá ahora para que dan un poquillo de eso me gustaría a mí saber ¿te vas a mover o qué? nota antigua de la alcantarilla al final de la alcantarilla junto a la puerta cerrada hay una escalera que lleva la parte antigua si consigues llegar allí encontrarás un ascensor para salir pero que sea el único que ha conseguido escapar y el único que consigue sobrevivir R bueno pues se supone que hay una escalera una puerta una no sé qué así que esto está más cerrado cerrada con candado ahí hay algo cerrada con candado no he mirado la otra puerta de allí así que vamos a mirar vamos a mirar que hay por aquí ¿se puede abrir? no ni hace el intento el tío mira cómo anda mira se me va uy que me ha dado un arco pero sigue viendo muy oscuro el juego como si casi le voy a seguir subiendo los brillos porque vamos el sigilo era este ¿vale? ah vale aquí está la apesta aquí no puedo abrir y aquí tampoco normalmente se abrían para ver si había algo pero bueno vamos para arriba si le pongo el brillo al máximo que lo veo muy oscuro no me gusta verlo tan oscuro yo que sé así está demasiado claro no yo creo que sí es que lo veo tan oscuro que no sé a ver ahora cuando eso miro si cuando esté en una zona un poquillo más de aquella manera vale ya me subo aquí a ver a ver aquí es que es que es una barbaridad voy a ponerlo en 80 es que es una barbaridad en lo oscuro que es el juego notas del cuarto de calderas comienzan las pruebas del sistema STEM éxitos confirmada la sincronización de las ondas cerebrales pérdidas mínimas continuación del experimento recopilación de datos anomalía aunque no por parte del sujeto el taquígrafo asegura que no se encontraba bien y que entraron en coma por motivos desconocidos el doctor ordena la terminación del sistema STEM el personal comienza a sufrir náuseas y a perder conocimiento los que aún pueden moverse planean escapar del hospital pero por motivos desconocidos no logran hacerlo aunque el sistema STEM debería estar desactivado las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizadas con el receptor es él ese hombre ha aparecido qué hombre uff qué cosa más rara ¿esto qué es? vale supongo que estará por aquí ¿no? un botoncito aquí o sea el tío va por aquí en plan hola ¿qué es eso? uff ahí ha salido una cosa muy rara ah ese era el punto de guardado automático ¿no? creo o sea que por aquí dentro de poco va a haber algo raro algo por aquí algún vicio malo parece que no parece que no a ver uh ahí se halla algo mantener está ahí ah mira me puede meter los de estos ¿qué viene para acá o qué? hostias puede ser que viene para acá le dará por abrir esto creo que me está buscando estoy aquí vamos a ver espero que no le deporte a la taquilla si no me va a reventar si no me va a reventar uy 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 punto de control vale salir se supone que me puedo salir ¿no? vale vamos a darle aquí al esto vale he dicho hasta por aquí uy que viene para acá ¿viene para acá o qué? uy que viene para acá pues me voy a meter aquí pero ¿vendrá hasta aquí o se quedará llena de la habitación esa? y aquí lo veo muy claro madre mía al final con tanto cambia esto a ver vamos a dejarlo al 60 es que aquí se ve muy clarito ya supongo que aquella zona pues será muy oscura ya está no sé si tengo que salir que lo estoy escuchando pero no sé si se mete en esta habitación o no creo que no ¿no? creo claro Dios ¿qué es? vale está ahí pero no viene para acá ¿no? ¿se mueve o queda el pavo ese? está bien rabiatado está ahí mira ¿qué le pasa? ¿qué te pasa niño? no sé voy por aquí mira puedo coger una botella ¿y cómo la tiro? ah sí ¿qué pasa? ¿me ha visto? no, no ¿qué es otra botella? ay creo que me ha visto ahora ¡ay! que lo tengo detrás ¡ah! mierda me había visto después cuando hizo mierda es ¡oh! me ha visto porque tengo ojos en la nuca y lo presiento vale más o menos se aquí para allá sacarlo de la habitación es que no sé cuánto se va a ver vale que me ve vale creo que es bastante mal ¿me ha visto? está ahí no sé si me verá o no me verá estoy pegando leñazo con eso vamos a ver si puedo esquivarlo ¿dónde estás? tengo que venir aquí vale hace la mierda esa vale ahora lo saco para allá hostias ahora de la mierda vale por aquí llega esa hito ¿no? dios está todo eso polvo vale por aquí llega esa hito claro es que antes fui de pie eso también es un pequeño error ya no se escucha ahora sí se escucha a ver aquí mira otro punto de control vale por lo menos pasa de eso quiere ir a pagar ¿eh? ¿no? no vamos a seguir para adelante hostias creo que viene por ahí creo que viene por ahí y eso encima de otro pieza te el pobre está todo hecho polvo yo pero te vas a quejar corre por tu vida corre por tu vida va esto ya es intro bueno pues hemos escapado por poco pero hemos escapado que era eso que era eso que tiene en la mano parece que empieza pero lo que no sé es donde estamos o estamos todavía en el hospital estamos todavía en el hospital este ok esto parece una mansión o algo así ¿no? naoki takataki 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 takatakari shioji mikami el shioji mikami este no es del Resident Evil creo que era bueno sí The Evil Within vamos a ver que nos cuenta esto por cierto le quité el granulado ese es feo el granulado este que no me gusta el granulado vamos a poner el granulado al máximo que no me aunque realmente tampoco es de tanta diferencia bueno hostias que es eso vale sí estamos en vale hemos recuperado o sea ya no nos duele la pierna vale ah pues sí que estamos en el hospital este mental pero pero por aquí no se puede salir por aquí no por aquí están las cámaras yo no veo como correr ahora y las puertas se cierran solas puertas estas automáticas vale creo que es por allí que paranoia ¿no? o sea estamos en el sótano ese ¿no? en el sótano del de lo que es el hospital mental ese y la ciudad se está yendo a tomar por culo se me baja a las alcantarillas y ahí está el tío ese malo bueno suponemos que es malo claro ¿y ese? ¿dónde lo han sacado? Lesslie uuuy ahí va la grúa y las sillas eso ahí mira como se mueve eso parece como se mueven las placas ¿no? las placas tectónicas estas de la tierra a ver a ver ¿dónde nos metemos ahora? porque claro la ciudad ha quedado es una pertrofa ambulancia joder no podemos comunicarnos estarán todos muertos todos bien ahí detrás solo unos rasguños estamos bien 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 se está tocor acá un poco más y estaremos bien bien hostia es que está ahí el pavo ese ¿quién cae? creo que no tiene muy buena cara coge el volante ¿no? ahí va un pequeño vuelo capítulo 1 completado guardar partida bueno vamos a guardar partida aquí mismo bueno pues ya que hemos completado el cambio título 1 vamos a dejar aquí este vídeo cortito empezamos con el juego esta en el siguiente ¿qué pasará? venga hasta luego